A través de un video en redes sociales, la actriz Araceli Arámbula mostró la ofrenda de Día de Muertos que colocó en honor a sus seres queridos. En la grabación, la madre de los dos hijos de Luis Miguel muestra las fotografías de sus familiares, entre ellas dos que llamaron la atención de los usuarios, la de Marcela Basteri, madre del cantante Luis Rey, el video fue publicado en las historias de su Instagram, en el que la actriz dijo, Marcela que la recordemos con muchísimo amor, los abuelitos de mis hijos. Con este clip, Araceli estaría revelando el secreto más oculto de Luis Miguel, el paradero de su madre. Hay que recordar que en lo que va de la serie biográfica realizada para Netflix no se ha revelado el paradero de Marcela. Gossip Marcela Basteri, la madre que todo me... Gossip Marcela Basteri, la madre que todo me...